La campesita en la gana La campesita en la calle un día más Y ya no hay vuelta atrás Ya no importa cuántos golpes más Tengamos que aguantar En tu suelo está la cicatriz Que yo dejo al caminar Me recuerda que no está tan mal La gente está en la calle un día más Y ya no hay vuelta atrás Ya no importa cuántos golpes más Tengamos que aguantar En tu suelo está la cicatriz Que yo dejo al caminar Me recuerda que no está tan mal 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 Gracias.